15 películas inspiradoras basadas en hechos reales Las películas basadas en hechos reales son buenas por al menos dos motivos. En primer lugar, ayudan a ver personajes famosos desde otro ángulo, conocer sus debilidades, sus problemas y alegrías. En segundo lugar, tales películas nos demuestran que en la vida no hay nada imposible. Lo importante es creer en tus sueños y día tras día, a pesar de todos los obstáculos, ir tras los objetivos. El sueño de Walt, al encuentro de Mr. Banks Es la historia de una complicada relación entre el legendario Walt Disney y Pamela Trevers, la autora del inmortal libro para niños Mary Poppins. Disney les prometió a sus hijas filmar una película basada en su personaje literario favorito, pero no podía ni pensar que la realización de la idea le tomaría casi 20 años. Esta cinta muestra a las dos personas famosos desde lados inesperados, exponiendo sus secretos y misterios del pasado. Y por supuesto, la actuación del espectacular dúo de Tom Hanks y Emma Thompson merece una atención especial. La película cuenta el complicado destino de la famosa duquesa Devonshire, quien a temprana edad se vio obligada a casarse por conveniencia. El matrimonio le dio estatus social, riqueza y fama, pero no le regaló lo más importante, el amor. Sin embargo, la valiente chica relata a la alta sociedad y empieza un romance con el futuro primer ministro de Gran Bretaña, Charles Gray. Atrápame si puedes Frank Abagnale Jr. es uno de los estafadores más legendarios en la historia de los Estados Unidos. Cuando apenas tenía 21 años, ya había trabajado de médico, abogado y piloto en una línea aérea de pasajeros. Frank falsificaba cheques de millones de dólares con muchísima facilidad y siempre se salía con la suya, burlándose de los agentes de la CIA. Pero tarde o temprano, por todo hay que pagar. El luchador El boxeador de peso pesado James Braddock tuvo que dejar el deporte debido a una serie de derrotas y problemas de salud. Sin embargo, la Gran Depresión en 1929 en los Estados Unidos y los años de desempleo y hambruna obligan al atleta a regresar al deporte para ganar algún dinero para su familia. Nadie cree en el exboxeador, pero para la sorpresa de todos, gana pelea tras pelea. Ray Charles Es la historia de la vida del gran músico de jazz estadounidense Ray Charles, quien tuvo sus altibajos. Infancia pobre, ceguera, racismo, lucha contra la adicción a las drogas. Sin embargo, Ray pudo superar todo esto y dejar su huella en la historia del jazz americano. Diarios de la calle Es la historia real de un aula de clases en una escuela estadounidense de un barrio de afroamericanos. Una joven maestra intenta inculcarles a sus estudiantes amor por la literatura y el idioma y les brinda esperanza para tener una vida exitosa. La joven Jane Austen Amor verdadero Hermosa y triste historia de amor entre la famosa escritora inglesa Jane Austen y Tom Lefroy. La joven Jane debe casarse por conveniencia, pero el corazón de la chica busca sentimientos verdaderos. En la cuerda floja Johnny y June Pasión y locura Es una cinta biográfica dedicada a la complicada historia del legendario cantante de country Johnny Cash y su segunda mujer, June Carter. A pesar de numerosos problemas en su carrera artística y el alcoholismo de Johnny, los esposos conservaron el amor y la fidelidad mutua hasta la vejez. Persiguiendo Mavericks Es una película asombrosamente bella acerca del sueño y la fuerza del espíritu humano. El joven Jane decide retar a las poderosas olas de 25 metros Maverick y para ello acude a pedirle ayuda al legendario surfista Heson, quien le había prometido a su mujer terminar con el surfing para siempre. Siete años en el Tíbet La película narra la historia de la increíble amistad de un viajero y alpinista alemán y el joven Dalai Lama. Por azares del destino, Heinrich Haarer, un oficial del Reich, termina en el Tíbet, en la misteriosa ciudad de Lasha, donde pasará siete largos años que cambiarán para siempre su vida. Orgullo La trama se desarrolla en la Gran Bretaña en 1984, durante la huelga de los mineros. Un grupo de activistas homosexuales decide apoyar a los mineros y juntar dinero para ellos. Sin embargo, los mineros de una ciudad provincial en Gales reciben la noticia acerca de estas donaciones sin mucho entusiasmo, pues sienten incómodos por las preferencias sexuales de sus ayudantes. La película tiene elementos de drama y comedia, y su desenlace te sorprenderá. Mac Farland Sin límites El ex entrenador de fútbol americano, despedido de su trabajo anterior por un cruel trato con sus alumnos, se muda a una diminuta ciudad en la frontera con México. El protagonista decide entrenar a los niños de aquel pueblo que no se destacaba ni con estudios ni con su desempeño en deportes. Para sorpresa de todos, su idea funciona. Miss Potter La película habla acerca de la vida de la escritora británica de literatura infantil, Beatrix Potter, quien tuvo el valor de ir en contra de su familia y toda la sociedad. La chica mostró valentía y determinación no típicas para las mujeres de su época, y en lugar de casarse, preferió ser escritora. Mi gran oportunidad Es una conmovedora e increíble historia de un chico británico quien desde su infancia soñó con ser cantante de ópera. Sin embargo, solo pudo realizar sus sueños después de muchos años al entrar al concurso Britain's Got Talent. Un sueño posible Una familia adinerada y religiosa adopta a un adolescente afroamericano sin hogar, y de esta manera le ayuda a conseguir nuevos amigos, entrar a la universidad, lograr el éxito en los deportes y llegar a ser un famoso jugador de fútbol americano. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte y darle like o pulgar hacia arriba.